El sector cervecero en España se mantiene en auge. En 2016 ha registrado el mayor incremento de ventas de cerveza de los últimos 10 años. Así lo recoge la Memoria Anual de Cerveceros de España, presentada en su Asamblea General, de la mano del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la Federación Española de Hostelería. Las ventas de cerveza crecieron un 3,4%, pero más importante que esto todavía es que se creció en el segmento de hostelería o un 2%, exportándose en los últimos 10 años un 200% más de lo que exportábamos antes del inicio de la crisis y generando 344.000 empleos en 15.000 millones de euros de valor de mercado de lo que es la cerveza, lo cual viene a ser el 1,4% del PIB. El informe revela que el pasado año se comercializaron 19 millones de hectolitros a la hostelería española, manteniéndose como principal canal de consumo de cerveza con una cuota superior al 60%. En torno al 1.700.000 empleos directos que genera el sector de hostelería en España, en torno a 300.000 tienen su vinculación directa a la comercialización de un producto que como bebida fría es el 36% de lo que se comercializa en bebidas en el sector de hostelería español. La cerveza sigue aportando valor al empleo y a la economía española, generando más de 300.000 puestos de trabajo y más de 7.000 millones de euros en valor añadido. La cerveza y todo el proceso de fabricación es una de las fuentes fundamentales de consumo de productos destinados a ser el lúpulo, como puede ser la malta, la cerrada que se dedica a esta finalidad y que genera riqueza y mantenimiento de la población en el territorio. El consumo de cerveza per cápita se situó en 2016 en 46,4 litros, bajo unas pautas de consumo responsable propias de la cultura mediterránea.